Hola amigos y bienvenidos a mi canal, yo soy Luis de 200 y hola amigos de YouTube aquí y ahora comentándoles este nuevo capítulo. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Play Minecraft. Y qué va chulo y tú chulitas, bien friends, aquí estamos en un nuevo video. ¿Qué pasa mis comarcas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hola gente, estamos en una nueva serie. ¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Gerardo. Yo soy Luis de 200 y hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola, qué tal Minecraftianos y Minecraftianos, ¿cómo están? Aquí está Kiko86. Hola, qué tal bandida, ¿cómo están? Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Es porque están debajo de aquí, yo conmigo un novio para el canal. Y hola, qué tal mi gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Zepto, chico. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video. Yo soy Play Video Games. ¿Qué tal, chicos, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos en Minecraft Pedro. Muy buenas, gente, hoy les traigo un mapa para Minecraft P. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Elida Black y les doy la bienvenida a mi canal. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!